Por eso, por eso hermano, por eso yo quiero decirle que tan pronto que Y José supo esto, dice la Biblia, que se debilitaron sus manos Porque ya no estaba el que los protegía Ya no estaba el que los baqueaba, alábalo Y por eso es que la carne no quiere ceder Porque la carne sabe que si pierdes eso que te completa Vas a quedar al descubierto Vas a caer en la debilidad Pero Dios le está diciendo en esta noche que en esa debilidad es que el poder de Dios se va a perfeccionar Ahí es que Dios va a trabajar ahí Hay cosas que no hemos recibido porque todavía hay Amén, ese es el tropiezo para que Dios no las haga Amén, porque Dios no hace cuando hay Miren, cuando usted es fuerte, amén Usted no permite que Dios lo hace Dios necesita debilidad para Dios actuar Amén, la fortaleza suya se convierte en un enemigo de Dios Su debilidad es un aliado Y por eso, dice la Biblia, que oiga esto Este hombre tenía a unos capitanes De los moreadores Y dice la Biblia que uno se llamaba Baharán Y otro Reca Y dice la Biblia que este hombre en pleno día se fue a dormir una siesta al rey Pero ya este hombre estaba débil Ya este hombre estaba atemorizado Y usted sabe algo Por eso es que Dios me trae con este mensaje Porque la palabra es como un martillo que quebranta Es como un martillo que quebranta Que quebranta el fundamento Que quebranta Amén, señor Que quebranta ese argumento Que quebranta esa naturaleza Amén Ese martillo Amén ¿Por qué? Porque tiene que debilitarse Hay cosas que comienzan a debilitarse en esta noche Amén En tu vida Amén, señor Aunque el Espíritu Santo Mientras yo estoy hablando Amén El Espíritu Santo está acomodando a tu espíritu Amén, señor Amén ¿Cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es lo que te completa? Amén ¿Qué es lo que tú nos has querido entregar? ¿Qué es lo que está haciendo fuerza? Para que no se manifieste Amén El Espíritu de Dios A la plenitud que lo quiere manifestar Tu carácter Amén A veces son cosas que tenemos Amén A veces que no queremos ser él A veces que Mire, hay gente Hay gente que está luchando por el Señor Con una relación que no es de Dios Y lleva toda su vida luchando con esa relación Amén Y mejor prefieren vivir una vida miserable Amén, señor Antes Amén De entrar a la voluntad de Dios Hay gente Pero el Señor Que no ha querido renunciar A lugares donde están Que ellos saben que ese lugar Está deteniendo el hogar de Dios Amén Pero es lo que le concreta Es lo que le asegura un salario Es lo que le asegura la estabilidad económica Amén, señor Es la croma bien estable Económicamente Pero él sabe que aquí En vez de bendición Están cogiendo maldición Pero no quiere ser él Hay gente que tiene relaciones Que saben que no son de Dios Y que se metieron ahí Esas relaciones de Dios Así mismo hay gente Que su fortaleza Amén Es su capacidad Pues yo quiero decirte algo Para que Dios te capacite Primero tiene que descapacitarte Amén, señor Y Dios está buscando la forma De descapacitarte Para poderte capacitar Pero tú no lo has dejado Porque tú estás muy Estás muy erguido Con tu capacitación Amén Entonces tú te crees Que tú sabes Y tú te crees Que tú tienes el sartén Por el mango Amén Y tú te crees Que tú eres la gran cosa Y tú te crees Pero el Señor no Y eso lo que está haciendo Es deteniendo Amén Lo que Dios quiere hacer Porque Dios necesita Debilidad Para la realidad actual Amén Cuando tú le pones resistencia Amén Basándote en tu capacidad En tu talento Alabándose a Dios Lo que Dios se te quiere Por eso la Biblia dice Que él comparó El pueblo de Israel Con un con qué Con barro Con una vasija Que hacía Y se echó a perder En sus manos Entonces Dios comenzó Amén Trajo a David Como rey Pero empezaron Los impedimentos Esperaron La fortaleza A levantarse Aún sabiendo Porque mire La mente de nosotros Sabe ¿Qué dijo Pablo? Los miembros Se rebelan En contra de la ley De mi mente Mi mente sabe Lo que tiene que hacer Pero estos miembros De mi cuerpo Se rebelan En contra de lo que Yo tengo en mi mente Nadie quiere ser De infiel a Dios Todo el mundo Sabe la mente Dios me está mirando Y terminas haciendo Lo que tú sabes Que no te toca hacer Y tú sabes Que Dios me está mirando Y tú sabes Que eso no le agrada a Dios Y terminas haciendo Me gusta lo que hace entonces El Señor Fíjense que el Señor Dice la palabra Que cuando está hablando De que este hombre Se llena de tristeza Por lo que le pasó Y se va a dormir Una siesta Ahí en ese capítulo 4 Habla de México Mefibosé El nombre Mefibosé En hebreo Quiere decir Hombre de vergüenza Sin embargo Mefibosé Dice Sembrador de vergüenza Porque usted sabe algo Cuando Dios Pone el nombre De Mefibosé En ese capítulo Es para que hagamos Una comparanza Mira sin embargo El que se pone El que se deja llevar El que se deja Que la gente Lo ubique El que deja Que la carne Lo domine A la diferencia De aquel Que está lisiado Que está imposibilitado Alábalo Amén Porque sin embargo Ese recibió Misericordia De Dios Sin embargo Ese David Hizo misericordia Con él Pero dijo Es misericordia De Dios Amén Entonces Mire que diferencia Entonces dice la Biblia Que Banal Y Se meten a la recámara Cuando él está durmiendo Su siesta A pleno día del sol Cuando el sol calentaba Porque esto siempre sucede ¿Usted sabe cuando sucede? En el esplendor De tu carrera En el esplendor En el esplendor De tu vida cristiana Cuando más gozoso Tú te sientes Porque te sientes tan completo Porque te sientes tan estable Porque te sientes tan bien Viviendo esa vida de apariencia Porque te sientes tan bien Porque por lo menos Voy a la iglesia Porque te sientes tan bien Que por lo menos Yo vengo y ofrendo Y yo tengo parte Y yo soy Yo soy Del comité tal Y yo tengo un puestecito allí Yo por lo menos No le fallo a Dios Porque la gente se cree Que esto es cuestión de obra Habrá el Señor Y con las obras Tapan su carnalidad Y así mismo Hay predicadores Que predican Pero son unos carnos Entonces ellos se creen Que por predicar Se van a salvar Porque yo predico Y porque yo me gano Almas para Cristo No, aquí los ministerios No salvan a nadie No salvan a nadie Y usted se puede ganar Al mundo entero Para Cristo Y morir usted en el infierno Terminar el infierno Porque aquí los ministerios No salvan a nadie ¿Por qué los ministerios No salvan a nadie? Porque usted no salva a nadie Que sabe a Dios Usted no hace nadie Que lo hace Dios Entonces oiga bien Entonces dice la Biblia Que se metieron En el esplendor del día Se metieron Y dice la Biblia Que mataron A Dios Usted sabe Que crisis van a Van a crisis La prisión Angustia Recal Crecir doble Consecutivo Segundo paso Eso es que dice Que dice entonces Que la prisión Es la que Dios va a usar Para matar a esos carnal Y eso es lo que Menos nosotros queremos No queremos la prisión Y nosotros sabemos Que la prisión Es la que Dios está usando Para matar en nosotros Lo que se está oponiendo A Dios Amén Señor Lo que está haciendo Resistencia Amén Porque mientras Y vos Amén Tuviera como rey Amén David no podía reinar Completamente en Israel Porque David estaba en Hebrón Amén Como rey No tenía Israel Completo Amén Y Dios le había llamado Para que fuera rey De Israel Completamente Entonces Dios No quiere ser Dios tuyo De un cantito Dios quiere ser Dios completo De tu vida Dios que abrazó La verdad Aleluya Gloria a Dios Amén Que mientras hay Galayas en tu vida Que le impiden a Dios Reinar en tu vida Amén Dios los va a matar Con la prisión Por eso es que Dios Los aflige Por eso es que está pasando Por momentos de aflición Es que Dios Está matando Amén Haciendo morir En tu vida Dios te impide Que reino en tu vida Por eso El libro de Job dice Que así como las chispas Se levantan Para volar con el viento Así el hombre nace Para la aflición Y que la aflición No sale del polvo Ni sale de la tierra En pocas palabras Está diciendo en el libro de Job Tiene una razón de ser La aflición Tiene un porqué No sale del polvo Ni nace de la tierra No tiene una razón de ser Y lo dice el libro De lamentación De capítulo 3 No aflige Ni entristece Voluntariamente A los hijos de los hombres Hay una razón de ser Por eso que usted ve Que estamos en luchas En batallas Por eso es que ahora Se está poniendo La cosa más fuerte Porque ahora Hay muchas cosas Que están haciendo Sentirnos completos Mire ahora Nos hace sentir completos Estoy hablando A la iglesia de Cristo Lo están viendo por internet Pero estoy hablando A la iglesia de Cristo Nos hace sentir completo El templo Nos hace sentir completos Los programas Que tenemos en la iglesia Nos hace sentir completos Los puestos Que tenemos en la iglesia Nos hace sentir completos Las habilidades que tenemos Nos hace sentir completos Los dones que tenemos Que Dios nos ha dado Nos hace sentir completo El palabreo que tenemos que le vendemos una nevera a un esquimal alábalo, amén y ponemos a chupar dulce a un diabético alábalo si puede en esta hora tenemos muchas palabras tenemos muchas remas tenemos mucho lodo alábalo si puede, amén, estamos llenos de letras amén, y todo eso nos hace sentir amén el señor grande, nos hace sentir fuerte, amén, nos hace sentir completo, amén, pero cuando vamos a los frutos, se nos están muriendo los niños a los lados, amén el señor y no sentimos ni padecemos cuando vamos a los frutos, amén, estamos enchismados a veces con el vecino, estamos enchismados con la familia, alábalo, cuando vamos a los frutos alábalo si a Dios en esta hora amén, todavía somos unos orgullosos todavía somos unos altivos alábalo si a Dios, cuando vamos a los frutos hablamos hasta de la mamá que nos trajo el mundo, alábalo si puede en esta hora cuando vamos a los frutos, amén, siempre tenemos una crítica, siempre tenemos un comentario de cualquiera, amén el señor somos los más que criticamos los más que comentamos y Dios quiere reinar completamente y por eso Dios permitió eso que se escribió la Biblia dice que se escribió para nuestra enseñanza David tenía que reinar completamente, Dios tiene que reinar completamente en tu vida te compró con precio de sangre sea que vivas, sea que mueras, somos de Dios gracias por ver el video gracias por ver el video